Capítulo 78, Exposiciones, Planes Rocket Capítulo 79, Exposiciones, Planes Rocket Capítulo 79, Exposiciones, Planes Rocket Pregunto, Ash, ¿qué puedes decirme sobre Cassidy y Butch? ¿Has peleado con ellos antes, cómo son? Son más despiadados que Jesse y James. Bueno, eso es porque los dos grupos son grandes rivales. Tal vez eso pueda ser explotado en algún momento respondió Ash, a lo que Hilda asintió y dijo. Tuve la sensación de eso cuando ellos se volvió contra mí de repente sí, eso es lo que los hace a ambos más peligrosos y más despiadados. Pero sospecho que están sucediendo otras cosas, y se está convirtiendo en algo enorme, respondió Ash, a lo que Hilda asintió. Entonces será mejor que estemos preparados para lo que venga, respondió Hilda, a lo que Ash asintió. Fue en este punto que Nate, Rosa y Hugh se dirigen a las residencias de estudiantes. Hola chicos, ¿cómo están ustedes tres esta noche? Preguntó Ash, a lo que Nate respondió. Es bueno verlos. ¿Qué los trae por aquí? Bueno, decidimos hacer una visita al suroeste de Unova, y eso incluye visitar la ciudad de Aspertía, respondió Ash, a lo que Nate asintió. Dulce. Aunque ustedes dos parecen un poco tensos, ¿qué pasa? Preguntó Nate, a lo que Ash respondió. Team Rocket. Y han traído a su dúo más despiadado a Unova para cazar un Pokémon. ¿Espera en serio? Caray. Pobre Pokémon. ¿Qué sabes sobre ellos, Ash? Preguntó Hugh, a lo que Ash respondió explicando a Cassidy y Butch. Caray, eso es duro Hilda, dijo Rosa, a lo que Hilda respondió. Aunque me enseñó una lección, una que no olvidaré pronto. Eso lo hiciste. Pero estás bien, y eso es lo que importa, respondió Ash, poniéndola rodeó con un brazo y ella sonrió. Luego, Hugh añadió. ¿Qué podemos hacer? Recomendaría estar atento a Meloeta y simplemente mantener a raya a Cassidy y Clutch hasta que Meloeta escape. Eso es todo lo que podemos hacer en este momento, respondió Ash, a lo que Naita sintió. Está bien. ¿Deberíamos advertir a Cheren sobre ellos? Preguntó Hugh, a lo que Hilda respondió. Definitivamente. Creo que es necesario enviar una alerta a los líderes de gimnasio de la región. La liga también, aunque es probable que ya sepan sobre Team Rocket. Considerando que Iris ha estado presente, definitivamente lo hará. Les he contado a los otros miembros de Elite 4 sobre Team Rocket. Estarán listos. Muy bien. Mañana informaremos a Cheren y Bianca. Y ellos pueden informar a los otros líderes de gimnasio. ¿Qué te parece? Preguntó Rosa, a lo que Ash respondió. Suena como un plan bien. Al menos la región estará preparada, aunque, ¿para qué? Vamos a tener que averiguarlo lo antes posible, respondió Ash. Ash luego preguntó. En realidad, ¿hay algo esta noche en la ciudad? Sí, se está llevando a cabo una batalla de exhibición entre Cheren y Bianca en el gimnasio, respondió Hugh, a lo que Hilda respondió emocionada. ¿Qué estamos esperando? Vámonos y salió corriendo hacia el gimnasio. Ash se rió entre dientes y lo siguió, con Nate, Rosa y Hugh cerrando la marcha. Cuando llegaron a la escuela, vieron una pequeña multitud de personas entrando a la escuela y dirigiéndose al gimnasio. Aquí vamos, es hora de ver qué tan fuertes son Cheren y Bianca, dijo Hilda, a lo que Ash respondió. Tengo curiosidad por saber qué tan fuertes son, especialmente en relación con mí. Bueno, estoy seguro de que lo podré descubrir, respondió Hilda, todavía muy emocionada. Ash asintió y entraron. Mientras tomaban asiento, Ash esperaba ver qué podían hacer Cheren y Bianca. Hilda estaba emocionada de ver la batalla y ver hasta dónde tiene que llegar para atrapar a su hermano y sus amigos. Esto va a ser interesante, ver qué tan fuertes son nuestro maestro y so, dijo Nate, a lo que Rosa respondió. Veamos qué tan fuertes son. En ese momento, el locutor llegó al centro de la arena y dijo. Bienvenidos, bienvenidos todos, al partido de exhibición entre la líder de gimnasio Cheren y Sobianca, ambas de Nubema Town. Esta batalla será un 6 contra 6. Batalla, buena suerte a todos y la multitud victorió cuando Cheren y Bianca dieron un paso al frente. Lippard, hagamos esto, gritó Cheren, y Lippard se materializó. Bianca asintió, luego llamó Stoutland, vámonos y Stoutland se materializó. El intimidar de Stoutland luego redujo el ataque de Lippard. Batalla. Lippard, Simipur, Confesant, Yeigalit, Haxorus y Embour contra Stoutland, Simisir, Musarna, Miensao, Chandeliur y Samulot. Cheren inmediatamente usa ida y vuelta para infligir daño a Stoutland, antes de retirarse a Cheren. Yeigalit luego reemplazó a Lippard y fácilmente derribó al triturar de Stoutland. Luego, Bianca retiró a Stoutland y llamó a Miensao para contraatacar, mientras que Yeigalit curó una ligera cantidad de salud con sobras. Cheren estaba listo y Yeigalit desató un terremoto sobre Miensao, que le causó mucho daño. Pero fue un golpe 1-2, ya que Miensao primero golpeó con sorpresa, luego siguió con puño drenaje para curar gran parte del daño que había recibido. Sin embargo, resultó que no fue suficiente, y un devastador llega impacto de Yeigalit fue suficiente para noquear a Miensao. Miensao no puede luchar, Yeigalit gana, gritó el locutor, y Cheren celebró con Yeigalit, mientras Bianca retiraba a Miensao. Yeigalit obtuvo dos turnos de restauración gracias a sobras. En las gradas. Vaya, apenas pude seguir el ritmo de eso. Esta es una batalla de ritmo increíblemente rápido, y solo están a mediados de los 70 aproximadamente, dijo Nate, sorprendido por el ritmo y la ferocidad de la batalla. Asha sintió y respondió. Bueno, probablemente sea más fuerte que yo. No significativamente, pero tengo que ponerme al día, menos con mis Pokémon más poderosos que con estos Unoban. Genial, respondió el resto del equipo. De vuelta en la arena. Samurot, vámonos llamó Bianca, y Samurot se materializó. Como Yeigalit tuvo que recargar, Cheren no pudo hacerlo retroceder. Entonces, Samurot cargó contra Yeigalit con Cascada. Y aunque el primer golpe no lo dejó noqueado, el segundo ataque de Cascada sí lo hizo. Sin embargo, Cheren fue astuta porque Yeigalit había metido trampas rocas en el lado del campo de Bianca antes de que Samurot la derrotara. Yeigalit no puede luchar, Samurot gana, gritó el locutor, y Bianca celebró con Samurot, mientras Cheren retiraba a Yeigalit. Luego, Cheren llamó a Lipard nuevamente e inmediatamente atacó con sorpresa, impulsada por la gema normal, lo que provocó que Samurot se estremeciera, antes de seguir con un ataque de Tajo Umbrio, y la velocidad aumentó drásticamente con un Burden, lo que significó que Samurot tuvo dificultades para atacar. Con cualquier ataque, Lipard logró dar dos golpes con Tajo Umbrio, antes de que Samurot contraatacara con Tijera Décimo, infligiendo un daño devastador. Lipard luego atacó con Lanza Mugre, lanzando a Samurot al alcance de Torrent, causando que Samurot brillara con energía azul. Luego, Samurot contraatacó con una Cascada potenciada para noquear a Lipard. Lipard no puede luchar, Samurot gana, gritó el locutor, y Bianca celebró con Samurot, mientras Cheren retiraba a Lipard. En las gradas. Bianca está avanzando, esta batalla es intensa, dijo Ash, a lo que el resto del equipo asintió, y Hyuk agregó. Hay mucho poder que fluye de esta batalla. Y, sin embargo, estos dos no están ni cerca del poder de entrenadores como Cynthia, cierto? respondió Ash. De vuelta en la arena. Cheren llamó a Haxorus, y eso sacudió a Samurot con terremoto. Y lo noqueó. Samurot no puede luchar, Haxorus gana, gritó el locutor, y Cheren celebró con Haxorus mientras Bianca retiraba a Samurot. Luego, Bianca envió de regreso a Stoutland, quien intimidó a Haxorus, pero también sufrió daños menores por parte de las rocas trampa. Cheren retiró a Haxorus y llamó a Mbaur a la batalla. Bianca luego retiró a Stoutland y llamó a Musarna a la batalla, que sufrió daños menores por trampa rocas, pero Cheren tuvo una idea. Y cargó contra Musarna con el ataque Invicta Igneo de Mbaur, causando mucho daño, pero también recibiendo bastante retroceso. Cheren hizo cálculos aproximados de daños y decidió hacerlo. Mbaur cargó con otro Invicta Igneo y, a pesar de ser fuertemente golpeado por Psíquico, pudo noquear a Musarna con un segundo ataque de Invicta Igneo. Musarna no puede luchar, Mbaur gana, gritó el locutor, y Cheren celebró con Mbaur, mientras Bianca retiraba a Musarna. Mbaur y Stoutland lanzaron entonces sus ataques más fuertes. Represalia para Stoutland y Fuerza Bruta para Mbaur, y chocan entre sí. Y mientras Stoutland apenas resistió el ataque, a pesar del daño de trampa rocas, Mbaur quedó noqueado. Mbaur no puede luchar, Stoutland gana, gritó el locutor, y Cheren retiró a Mbaur mientras Bianca celebraba con Stoutland. Debo decir, Bianca, que has crecido significativamente en los últimos dos años. Ciertamente me estás dando un desafío mayor que el que me habías dado antes. Pero me temo que esta es la parte en la que me escapo con esta batalla, dijo Cheren, a lo que Bianca respondió. Oh, gracias Cheren. Pero espera, vas a ganarme aquí. Ya veremos, respondió Cheren, antes de llamar a Onfessant, quien noqueó a Stoutland tan rápido que nadie estaba completamente seguro de lo que había sucedido. En realidad, Onfessant de Cheren había usado inmediatamente ataque rápido al materializarse. Stoutland no puede luchar, Onfessant gana, gritó el locutor, y Cheren celebró con Onfessant mientras Bianca retiraba a Stoutland. Onfessant empezó con una fachada rápida y Simisir respondió con un puño de fuego. Un intento de realizar una segunda fachada fue detenido por la avalancha de un Simisir. Onfessant salió con un ataque rápido y logró evitar otra avalancha para noquear a Simisir con fachada, aunque fue noqueado por puño de fuego en el proceso. Simisir y Onfessant no pueden luchar, esta batalla es un empate, gritó el locutor, y tanto Cheren como Bianca retiraron su Onfessant y Simisir, respectivamente. Luego, Cheren llamó al sexto Pokémon, un Simipur, mientras que Bianca tuvo que llamar a Chandelier, su último Pokémon. Esta batalla no duró mucho. Simipur recibió un gran golpe del Energíbola de Chandelier, luego se apresuró y noqueó a Chandelier de un solo golpe con Acuacola. Chandelier no puede luchar, Simipur gana. La vencedora es Cheren de Nurema Torun, gritó el locutor, y Cheren celebró con Simipur mientras Bianca, algo abatida, retiraba a Chandelier. Conclusión. Haxorus y Simipur ganan. Justo después de la batalla, Ash asintió con la cabeza hacia Gilda y caminaron hacia Cheren y Bianca. Gran batalla. Ustedes dos son realmente fuertes, dijo Ash, a lo que Cheren asintió y respondió. Gracias. Fue divertido. Entonces, ¿qué quieres preguntarnos? Bueno, tenemos algo que decirte y que debes transmitirles a los demás miembros de la liga, dijo Ash, a lo que Bianca respondió. ¿Qué es? Un grupo llamado Team Rocket, realmente están intensificando sus operaciones en Unova. Y el Pokémon mítico Meloeta es su objetivo. Dos miembros de Team Rocket llamados Cassidy y Doodchan han sido asignados para cazarla, dijo Ash, a lo que tanto Bianca como Cheren asienten. Gracias por decirnos esto. ¿A quién más debo informar sobre esto? Preguntó Cheren, a lo que Gilda respondió. Roxy necesita saber sobre ambos. En cuanto al resto de la liga, toda la liga necesita saber sobre la amenaza que representa Team Rocket, a lo que Cheren también asintió. Bueno, entonces eso es lo que haré. Todos necesitan saber y prepararse para esto bien. Nosotros también nos prepararemos. Tenemos que ser lo más fuertes posible para manejar esto, respondió Ash. Cheren luego dijo. ¿Disfrutaste nuestra batalla? Me encantó. Fue intenso, de alguna manera demuestra que todavía tengo un camino por recorrer, a pesar de que este no es mi equipo más fuerte, ¿no lo es? Preguntó Cheren, a lo que Gilda respondió. Ha viajado por varias regiones, ¿recuerdas? Oh, claro. Sí, eso lo explicaría, respondió Cheren, a lo que Ash asintió. Bianca luego agregó. Creo que todos nos vamos ahora. Se hace tarde. Eso deberíamos. Y ustedes dos también deberían regresar, respondió Cheren, a lo que tanto Ash como Gilda asintieron. Claro, buenas noches, Cheren y Bianca, dijo Gilda, y Cheren le dio un rápido abrazo antes de regresar a sus habitaciones. Mientras regresaban, Ash preguntó. ¿Pudiste realizar un seguimiento de lo que estaba sucediendo, Gilda? A lo que ella respondió. Apenas. Son mucho más fuertes que yo, no estoy acostumbrada a ver batallas tan rápidas e intensas. Bueno, supongo que ya es hora de que traiga de vuelta a algunos de los antiguos miembros de mi equipo. Eso de esta manera, puedes acostumbrarte más a un ritmo de batalla más intenso. Deberías ver la intensidad y velocidad de los mejores. Solo tienen tiempo suficiente para gritar los movimientos que quieren usar. Apenas puedo seguirles el ritmo. Solo estoy viendo las batallas más fuertes, no creo que sea capaz de hacer frente a una velocidad e intensidad tan rápidas. Puedo ver como el hermano mayor obtuvo 6-0 en el torneo mundial de Aruder, no estoy seguro. Pudo seguir el ritmo Gilda respondió asintiendo, a lo que Ash respondió. Bueno, eso es en lo que podemos trabajar. Creo que Cheren y Bianca podrían ayudar ahí, ya que mi Pokémon más fuerte está a la par con al menos el Pokémon de Bianca. Suena bien, ¿crees que podría fortalecer a mi equipo lo suficiente como para empezar a poder hacer eso? Preguntó Gilda, a lo que Ash respondió. Claro. Pero tendrás que usar mi Pokémon de Unova para ayudarte con eso. Suena bien, respondió Gilda, rodeando a Ash con un brazo y sonriendo, lo cual él le devolvió mientras se dirigían. Por sus alojamientos para pasar la noche. A la mañana siguiente vio a Ash y Gilda esperando frente a la academia. Cheren, después de unos momentos, estaba emocionada de hablar con ellos. Bianca está hablando de su primera sesión, así que tengo un poco de tiempo. Ash, como alguien que ha luchado contra Team Rocket en el pasado, ¿podrías contarnos todo lo que sabes sobre ellos? Preguntó Cheren, a lo que Ash asintió y comenzó a explicar todo. Diez minutos después, Ash terminó y Cheren asintió. Está bien. Le daré el volcado expositivo a Roxy más tarde hoy, y ella podrá pasárselo al resto. Gracias por decírmelo, dijo Cheren, a lo que Ash asintió y respondió. No se preocupen, ustedes deben estar preparados. No sabemos qué tan grandes van a ser sus grandes planes. Está bien. Con suerte, podremos detener a Team Rocket, o minimizar el daño que causan, respondió Cheren, a lo que tanto Ash como Gilda asintieron. De repente, los oídos de Pikachu sintieron algo, saltó del hombro de Ash y corrió hacia la escuela. Pikachu, espera, ¿a dónde vas? Preguntó Ash, y siguió a Pikachu al interior, seguido de Gilda y Cheren. Pikachu rastrea el olor y hace señales a la sala de música, donde justo cuando llega, escucha música. Ash pronto lo alcanza y le pregunta. Ahí estás, Pikachu. ¿Por qué entraste corriendo? Y Pikachu señaló la sala de música. ¿Hay alguien en la sala de música? Cheren preguntó antes de darse cuenta de que se estaba reproduciendo la música. Asintiendo, miró hacia adentro y no vio a nadie allí. Excepto por una figura blanca y antropomorfa con mechones estilo barra musical en su largo cabello verde, negras para brazos y manos, y una clave de sol que se acopla como micrófono. Meloeta, dijo Cheren, a lo que Gilda respondió. ¿No vimos una pelea en Floxess y Ranch que involucra a Meloeta? Sí. Debe ser el mismo, respondió Ash, y entraron lentamente. Meloeta se volvió así a la repentina multitud que tenía cuando terminó de tocar el piano. Estaba muy sorprendida de que la hubieran seguido hasta aquí hasta que vio a Pikachu, quien corrió hacia ella y la saludó. Pika Pikachu llamó Pikachu, a lo que Meloeta sonrió y respondió. Soy Meloeta. ¿Estás bien? Te ves bastante golpeada, dijo Cheren, y Pikachu la miró con tristeza. Meloeta flotó suavemente hasta el suelo y respondió. Unos tipos de Team Rocket habían intentado capturarme nuevamente. Logré escapar, pero fui golpeado por un pulso umbrío de Haundum mientras lo hacía. También evité por poco que me atraparan. Bueno, nosotros. Estás aquí para ayudar a Meloeta. Si nos dejas, podemos llevarte a la enfermería para que te curen. ¿Qué te parece? Preguntó Cheren, a lo que Meloeta asintió y consintió en permitir que Pikachu la llevara de regreso con Ash, Gilda y Cheren. No te preocupes Meloeta, te curaremos en poco tiempo, respondió Gilda, sonriendo feliz y emocionada. Cuando llegaron, la enfermera quedó atónita al ver al Pokémon mítico con Cheren, Ash, Gilda y Pikachu. Wow, me encanta verlos a todos. Entonces, ¿qué hay aquí? ¿Pokémon heridos? Preguntó la enfermera, a lo que Cheren respondió asintiendo. Está bien, ven aquí. Haré algunas comprobaciones y luego te curaré. ¿Está bien? Le preguntó la enfermera a Meloeta mientras yacía en la cama, y Meloeta respondió. Está bien. La enfermera asintió y luego comenzó a escanear a Meloeta. Después de unos momentos, comenzó a rociar a Meloeta con una poción y luego le ofreció un poco de leche Mumu para beber. Mientras bebía lentamente, la enfermera dijo. Necesitará descansar uno o dos días para recuperar sus fuerzas por completo, pero estará bien. Está bien. Eso suena bien. Puedes quedarte con nosotros. Esta noche si quieres a Meloeta, dijo Ash, a lo que Meloeta asintió. La enfermera luego agregó. Te recomiendo que descanses un poco. Parece que no has dormido mucho en las últimas noches. Cuando estás huyendo de personas que intentan capturarte por medios nefastos, tiendes a dormir con un ojo abierto, respondió Meloeta bostezando mientras se ponía cómoda. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Preguntó Ash, a lo que Cheren respondió. ¿Qué tal si compartes una clase conmigo? Claro, respondió Ash. Luego dijo. Hola, enfermera. Pero ella se adelantó diciendo. Por favor, llámame Daisy. Está bien, Daisy. ¿Te parece bien si dejo a Pikachu aquí para que la vigile? Preguntó Ash, a lo que Daisy respondió. Claro, si le parece bien Pika Pika, respondió Pikachu, sonriendo y animando felizmente. Ash asintió y respondió. Cuídate Pikachu y se fueron, dejando a Pikachu vigilando a Meloeta. Con Pikachu. Pikachu estaba vigilando a Meloeta en reposo cuando sintió que algo, o alguien, entraba sigilosamente. De repente, vio una sombra acercándose a Meloeta. Perdón si accidentalmente te sorprendí, Meloeta, pensó Pikachu, y le disparó un ataque trueno a Seibelai. El Seibelai apenas lo evitó y salió de las sombras para enfrentar a Pikachu. Batalla. Pikachu contra Seibelai. Seibelai corrió hacia Pikachu, con las manos cubiertas con energía blanca, y aplaudió a Pikachu, infligiéndole un daño menor y provocando que Pikachu se estremeciera. Luego, Seibelai saltó hacia atrás, cubrió su mano con energía antipositiva y cortó a Pikachu, un ataque de derribo, que infligió un daño menor y derribó la bola de luz de Pikachu. Pikachu luego lanzó una ráfaga de electricidad a Seibelai, un ataque de ataque trueno, que le infligió un daño moderado. Seibelai restauró una ligera cantidad de salud con restos. La cola de Pikachu luego brilló con energía plateada y la lanzó hacia Seibelai, una cola férrea, pero Seibelai usó detectar para evitar el ataque. Seibelai restauró una ligera cantidad de salud con restos. Luego, Seibelai se coló en la sombra de Pikachu y lo golpeó por detrás, un sombra vil, infligiéndole un daño menor. Pikachu respondió envolviéndose en electricidad y se estrelló contra Seibelai, una tacleada de voltios, infligiendo un daño considerable y sufriendo un retroceso menor. En ese momento, el alboroto había despertado a Meloeta, quien, enojada por la intrusión de Seibelai, gritó me dejarás sola para descansar. Antes de disparar una bola de energía espectral a Seibelai, una bola sombra, que Seibelai apenas esquivó mientras huía. Conclusión. Sin resultado. Con Seibelai. Seibelai se retira con Cassidy y Butch, enojado porque no pudo capturar a Meloeta o incluso noquear a Pikachu. Bueno, eso no funcionó. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Preguntó Cassidy mientras retiraba a Seibelai, a lo que Butch respondió. Yo digo que entremos allí y atrapemos a Meloeta nosotros mismos. No. Tenemos que ser estratégicos con esto, no podemos darnos el lujo de luchar contra un líder de gimnasio todavía. Necesitamos hacer esto y seguro de que Meloeta es nuestra a salvo, respondió Cassidy, mientras continuaban con la guardia. Entonces, ¿qué hacemos? Preguntó Butch, a lo que Cassidy respondió. Pero, mantén la vigilancia en la escuela, por supuesto. Tenemos que saber si Meloeta sale, y si no lo hace, sabemos dónde atacar para capturarla. Sin embargo, también debemos asegurarnos de que esté en plena salud, para que pueda desempeñar su papel en operación. Tempestad. Está bien, respondió Butch. Mientras tanto con Ash y Hilda al final resultó que, Ash y Hilda, estrictamente hablando, no estaban enseñando. En cambio, estaban hablando de sus experiencias viajando por la región de Teselia a la clase. Para Hilda fue una linda experiencia hablar de ello. Especialmente cuando habló sobre cómo luchó cada uno de los líderes de gimnasio y las tácticas necesarias para derrotar a cada uno. Como Hilda dirigía un grupo ligeramente diferente de líderes de gimnasio, su experiencia fue ligeramente diferente. Y, un poco menos útil, debido a que dos de los líderes de gimnasio a los que se enfrentaron ya no eran líderes de gimnasio. Entonces, ¿qué preguntas tienes? Preguntó Ash, a lo que uno de los estudiantes preguntó. ¿Puedes enfrentarte a los líderes del gimnasio L, donde usan un equipo más fuerte? No lo sé. Supongo que sí, como dijo uno de mis amigos líderes de gimnasio, tienen diferentes equipos Pokémon para enfrentar a los aspirantes a entrenadores, dependiendo de cuántas insignias de gimnasio tengan hasta ese momento, respondió Ash, a lo que el estudiante asintió y tomó algunas notas. Entonces, ¿qué quieres decir con que Dreden aceptó luchar contigo, pero no con Hilda? Preguntó otro estudiante, a lo que Hilda admitió. Él no sentía que yo fuera digno de aceptarlo como el octavo líder de gimnasio. No del todo Hilda, respondió Ash. Antes de agregar fue más bien que vio el potencial bruto de Maximus y lo había hecho, así que realmente quería ponernos a prueba, involucrándonos en una batalla completa de 6 contra 6 por la insignia de gimnasio final. Genial, respondió alegremente el estudiante, tomando notas rápidamente. Otro estudiante preguntó, ¿qué es? ¿Es como ser un estudiante para Ash? Es realmente genial en realidad. Sabe mucho sobre Pokémon y es un gran apoyo. Eh, gané y practiqué mucho mientras él me daba clases particulares, respondió Hilda. Otro estudiante preguntó, ¿estás considerando un futuro como maestro, Ash? A lo que Ash respondió, en realidad, no lo he considerado. Pero posiblemente. Ha sido genial ser tutora de Hilda, así que, aunque puede que no enseñe en un lugar como este, podría considerar llevar a los estudiantes a las rutas para que tengan experiencia práctica. Bueno, estoy seguro de que serás un gran tutor, Ash. Respondió Cheren, a lo que Ash asintió y respondió gracias Cheren. En este punto, la enfermera entró al salón de clases y dijo, Ash, Hilda, te necesitamos. Un Seibel Eye acaba de intentar atacar a Meloeta, y Pikachu luchó contra él que... Preguntó Ash, y él y Hilda siguieron a la enfermera así a la enfermería. Cuando llegan, la enfermera acababa de terminar de curar a Pikachu, y él estaba acariciando la espalda de Meloeta, tratando de calmarla. ¿Qué pasó? Preguntó Ash, a lo que Pikachu respondió hablando rápidamente. Después de unos momentos, Meloeta tradujo. Esta historia continuará. Gracias por ver el video.